...bajando debajo de la línea, en realidad, el 2.6, que es, digamos, entre 2.61 y 2.605. Hemos estado viendo el tipo de cambio la semana pasada. Por otro lado, el tipo de cambio euro lo tenemos en compra en 3.368 y la 20, en 3.415, como vemos en pantalla. Y el día de hoy vamos a hablar sobre finanzas y para eso vamos a invitar, como siempre, a Jennifer. ¿Qué tal, Jennifer? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Luchito. ¿De qué cosa vamos a conversar hoy día? Aunque me gustaría a mí empezar haciéndote varias preguntas porque tengo muchas interrogantes en relación a algo que ha publicado el día de hoy, el diario Gestión, que incluso ya lo habíamos mostrado en relación a este tema de riqueza de las familias va a subir a 40.000 millones de dólares. Me llama mucho la atención porque incluso señalan que el patrimonio de los peruanos puede alcanzar hasta 140.000 millones de dólares este año por una apreciación de los activos. Así es. Y mira, ahí hay un tema importante que te trae ese titular para que la gente lo entienda. Sí. Primero, el concepto de riqueza. Si te das cuenta, habla de, digamos, la riqueza está aumentando y luego te habla de los activos. Entonces, generalmente, Jennifer, la riqueza se mide sobre la base de activos. ¿Cuántos activos tienes? Y en este caso, por ejemplo, habla de dos tipos de activos. Habla del activo inmobiliario, o sea, la gente que es dueña de viviendas y por lo tanto, digamos, la riqueza aumenta cuando el precio de ese activo que tiene aumenta, en este caso, aumenta el precio de las viviendas. Si yo soy dueño de una vivienda que la compré en 100 y ahora vale 150, mi riqueza ha aumentado. Porque ese activo, que se llama casa, ha aumentado de valor. Y por otro lado, también habla de otro tipo de activos, que son las acciones que las personas tienen, digamos, en empresas. No necesariamente en bolsa. La gente puede tener acciones que no cotizan en bolsa, como las acciones de sus propias empresas. Entonces, parte de lo que te dice también es que al aumentar los dividendos, es decir, si yo soy accionista de una empresa, yo voy a ganar por dos lados. Porque el precio de la acción que yo tengo aumente, eso se llama apreciación de, o ganancia de capital, por una apreciación en el valor de la acción, aumenta la acción, por lo tanto, gano más, si es que la vendo. Y por otro lado, cuando tengo una acción dentro de una empresa, gano por los dividendos que me genera esa acción, por la cantidad de dinero que me dan como resultado de la operación de la empresa al año, por ejemplo. Pueden los dividendos, inclusive, repartirse trimestralmente, semestralmente, dependiendo de la política de dividendos que tenga la empresa. Lucho, ¿y en ese sentido, entonces, qué es mejor? ¿Generar mayores ingresos a través del trabajo o a través, pues, de repente, del capital? Muy buena pregunta, Jennifer. En realidad, a eso iba el tema. Tú sabes que si tú trabajas, mientras más ingresos genere tu trabajo, más impuestos vas a pagar progresivamente. Si tú, digamos, comienzas a ganar un monto, digamos, interesante, vas a tener que pagar impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta que vas a tener que pagar comienza en 15% de impuesto a la renta, excepto que no estés exonerado, un tramo que esté exonerado. Imagínate que luego tú asciendes y generas más ingresos por tu trabajo. Más el recorte. Exactamente. Entonces, luego vas a tener que pagar más impuesto a la renta, vas a pasar de un esquema del 15% de impuesto a la renta a un esquema del 21% de impuesto a la renta. Y así vas a terminar pagando, si no me equivoco, arriba de las 54 UITs, vas a tener que pagar más impuesto a la renta todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras más trabajas y más ganas, más plata vas a tener que pagar como porcentaje de todo lo que estás ganando. Más plata le vas a dar al fisco. Ahora, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, que, digamos, generó esos ingresos por su empleo, luego lo invirtió en activos y luego esos activos le generan ingresos? Esos activos, por ejemplo, ahí tú estás dando acá en el periódico dos casos, activos porque de repente compra y vende, digamos, compró y vendió un inmueble. No es recurrente. Entonces, la ganancia de capital, digamos, ese ingreso que tienes, esa renta que tienes por, digamos, el dinero, el capital, no por tu trabajo, sino por el capital, solamente vas a pagar un 5% de impuesto a la renta. Y es flat. ¿Eso qué quiere decir? Que, obviamente, digamos, tributariamente, te hace mucho más sentido generar tus ingresos a partir de cosas que se basen en tus activos o, si no, digamos, en tu capital, en lo que tú inviertes. Y eso definitivamente, pues, es mejor. Ahora, el punto está, Jennifer, en que tú puedes comenzar a ganar más y más y más dinero, ¿de acuerdo? Y en algún momento tú te vas a sentir muy bien porque estás ganando un ingreso bastante grande, bastante interesante. Sobre el cual vas a generar, vas a tener que pagar mucho más impuesto a la renta. Pero el punto para que tú ese ingreso lo puedas convertir en activos, que luego te generen ingresos solos, es que tienes que saber invertir. Y para eso, la educación financiera es básica. O sea, no dejar dormir el dinero, el sueño y los justos, sino reinventarlo, reinvertirlo, moverlo, como quien dice. Así es. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que en la medida en que la gente suele ganar más ingresos, los gastos suelen también aumentar. Entonces, el punto es que, ¿quién acumula más riqueza? Acumula más riqueza no quien gana más, sino acumula más riqueza quien genera, digamos, más ahorro. Exactamente. Entonces, yo puedo generar un montón de ingresos, pero si mis gastos aumentan a esa misma velocidad, porque comienzo a gastar como loco, entonces, probablemente, la capacidad de ahorro que yo tenga es muy pequeña. Alguien puede ganar la mitad que yo, pero gasta mucho menos, por lo tanto, genera más ahorro. Y ese más ahorro luego lo convierte en activos, comprando acciones, comprando propiedades, comprando, digamos, acciones en empresas que recién van a salir, etcétera. Ya lo hemos comentado varias veces. Esos activos, finalmente, son los que a la larga te van a generar un flujo de ingresos sin que dependa de tu trabajo. Y eso es la lógica de la acumulación de riqueza. Y por eso es que, por ejemplo, la gente más rica es la que tiende no a trabajar más, sino a tener más activos acumulados. Porque tu trabajo tiene 24 horas, no puedes trabajar más que eso. Tienes un límite a la hora que decides digamos cuánto ganar. No puedes ganar más que lo que te puede dar el tiempo en tu trabajo. O sea, no gastar el dinero, sino invertirlo. Invertir, exactamente. Esa es la palabra clave. O sea, utilizarlo como inteligencia. Así es. Para no volverse esclavo del trabajo ni del dinero, porque al final en esta también estamos de paso. Así es, Jennifer. Es que el dinero trabaje para ti, no tú para el dinero. Exacto. Muy bien, Jennifer. Muy bien dicho. Muchas gracias. Ojalá que estos consejos les hayan ayudado. Y conmigo vamos a volver con Valor Agregado el día de mañana. Como siempre, los consejos en el Facebook www.facebook.com slash Valor Agregado. Te ve como vemos en pantalla. Hasta luego. Cuídense.